El siguiente programa es clasificación I, informativo, apto para todo público. Noticiero Ciudadano Presidente Rafael Correa inauguró un nuevo hospital del IES en Quevedo. Sandra Naranjo asumirá la vicepresidencia de la República durante la licencia de Jorge Glass. Durante el 2016, la Corporación Financiera Nacional impulsó la generación de varios empleos y construcción de miles de viviendas. En lo internacional, atentado de coche bomba en Ciudad de Siria. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Jueves 5 de enero. Empecemos con la información. Esta mañana, el presidente de la República, Rafael Correa, y el presidente del directorio del IES, Richard Espinosa, inauguraron el Hospital General del IES en Quevedo. A pasos grandes en la salud, inicia el 2017 con la inauguración del Hospital del IES en Quevedo. La casa de salud de 22.000 metros cuadrados de construcción dispone de 120 camas y servicios como hospitalización, cirugía general, unidad de cuidados intensivos para adultos y neonatos, rayos X, entre otros. El presidente del directorio del IES, Richard Espinosa, destacó que la inversión de esta obra contempla equipos tecnológicos de vanguardia con los cuales se atenderá a 350.000 beneficiarios. Con una inversión que llega casi a los 60 millones de dólares, lo cual incluye tanto equipamiento como infraestructura, aquí laboran ya 342 funcionarios, la mayor parte de ellos profesionales de la salud, de los cuales 67 son especialistas. Por su parte, el doctor Samuel Antenor, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Quevedo, recalcó que este hospital dignificará la vida de los habitantes de esa localidad, quienes ya no tendrán que trasladarse hacia otros puntos para ser atendidos. No vamos a pensar ni soñar y yendo a Santo Domingo, a Babaoyo, más de 100 kilómetros, dos horas de viaje, a Milagro, a Guayaquil, al Teodoro Maldonado. ¿Por qué pensar allá? ¿Por qué tener transferencia para hacerse ver allá la salud? Aquí está todo, gracias al Seguro Social, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El presidente de la República, Rafael Correa, manifestó que ahora los jubilados, niños, madres de familia y adultos mayores recibirán atención de calidad. Además, enfatizó que este nuevo hospital del IES es una muestra del buen manejo de los recursos económicos del país. Beneficiará a 350 mil personas aseguradas, pero a toda la ciudadanía en general, porque ya no se trata de los sistemas de salud, más un público, como cosas independientes, repúblicas aparte. Sino que tiene que coordinar el Ministerio de Salud con IES, con ISFA, ISPOL. Si, por ejemplo, el Hospital de Salud tiene el tomógrafo, ¿para qué poner el Hospital del IES? Si solo se necesita uno, o viceversa, se coordina para optimizar recursos, para dar un mejor servicio a los ciudadanos. La construcción de esta obra generó más de 200 empleos directos y 600 indirectos. Además, permitió la dinamización del sector de la construcción con la adquisición de insumos materiales. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Como parte de la agenda presidencial, el presidente de la República, Rafael Correa, y el titular del Consejo de la Judicatura, Gustavo Calc, recorrieron el segundo complejo judicial y unidad de flagrancia tipo C de la provincia del Guayas, que se construye en el Cantón El Empalme. Esta edificación, que al momento tiene un avance del 90%, se construye gracias al apoyo de los ecuatorianos en la consulta popular de 2011, con la que se pudo transformar el sistema de justicia del país. Este moderno complejo judicial, que será inaugurado el 14 de febrero próximo, es construido con una inversión de 5,9 millones de dólares y beneficiará a más de 83 mil habitantes del Empalme. Posterior a esta actividad, el primer mandatario mantuvo un almuerzo popular en Buena Fe, en la ciudad de Quevedo. Finalmente, el jefe de Estado mantuvo un conversatorio con medios de comunicación, en los que trató varios temas de interés nacional. El diario La Estrella de Panamá cierra sus puertas. ¿Cuál es el motivo? Pues que su dueño fue vinculado con un narcotráfico. Veamos esta nota. El diario La Estrella de Panamá, nacida en 1849, cerrará sus puertas tras afrontar una aguda crisis económica, luego de que su propietario fuera incluido en la lista Clinton, un instrumento del Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos, para atacar el blanqueo de dinero por narcoactividad. Sin embargo, Washington concedió al grupo editorial El Siglo La Estrella G.S. una licencia de operación temporal para que rompiera nexos con Wacket, mediante su venta u otro mecanismo, pero el empresario rechazó esa opción. Por lo tanto, La Estrella de Panamá y El Siglo han ganado seis meses más para mantener sus operaciones, luego de que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunciara la extensión de la licencia de operación hasta julio de este año. El magnate está libre y una investigación en su contra en Panamá por blanqueo de capitales y narcotráfico fue cerrada en noviembre. La Estrella de Panamá publicó el pasado 2 de noviembre en su columna de chismes llamada La Llorona un supuesto informe que involucraría al vicepresidente Jorge Glass con cuentas offshore en esa nación centroamericana. Incluso se afirmó que el secretario jurídico de la presidencia ecuatoriana, Alexis Mera, trató de impedir que dicho informe se filtre. Luego de la respuesta del gobierno ecuatoriano, el rotativo panameño nunca publicó las pruebas que sostuvieran lo dicho en su columna de chismes. Hoy, 5 de enero, se conmemora el Día del Periodista Ecuatoriano, sin duda, uno de los oficios más nobles. Los periodistas ecuatorianos celebran su día en recuerdo de la aparición del primer número del periódico Primicias de la Cultura de Quito, un jueves 5 de enero de 1792. Dicho periódico fue elaborado bajo la pluma crítica de Eugenio de Santa Cruz y Espejo. El proyecto se logró materializar gracias al apoyo de la sociedad patriótica Amigos del País y en su época causó malestar en las autoridades coloniales. Si bien el panorama político era desalentador, Espejo, con su ejemplo, demostró que en los peores momentos la libertad de pensamiento y las ideas democráticas deben primar. Es por eso que Primicias de la Cultura de Quito se constituye en un hito a seguir por parte de los medios de comunicación ecuatoriano que encuentran en los ideales de Espejo el camino para enfrentar al poder e informar a la ciudadanía. Desde el 2007, el panorama mediático del país cambió y comenzó un proceso inusitado marcado por la aparición por primera vez de robustos medios públicos que compensan a los medios mercantiles para ofrecer a la ciudadanía y al mundo una visión democrática de la propia comunicación. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. A través de un trabajo eficiente, la Corporación Financiera Nacional impulsó la generación de más de 9.000 empleos y la construcción de miles de viviendas durante el 2016. La Corporación Financiera Nacional desembolsó créditos por 420 millones de dólares que permitieron la generación de 9.386 nuevos empleos en todo el Ecuador. Uno de los objetivos de la institución fue dinamizar el sector de vivienda. Es así que a través de la línea de créditos CFN Construye en 14 ciudades del país se financia la construcción de 7.123 viviendas de interés prioritario destinadas a jóvenes profesionales y familias de clase media. Estos datos los dio a conocer Soledad Barrera, presidenta del directorio de la CFN, quien destacó que esta es la mayor banca pública de desarrollo. Ha sido un año excelente en utilidades, o sea, la CFN ha venido creciendo en términos de utilidades. Una rentabilidad sobre el patrimonio que es robusto, el patrimonio de la CFN de 7,1%. La Corporación Financiera Nacional destinó 96 millones de dólares en créditos productivos para la reactivación económica de Esmeraldas y Manaví, generando 2.800 nuevos empleos. Por el momento en que hay una catástrofe natural como esta, muchas empresas o cierran o se afectan. Nosotros tuvimos empresas, las camaroneras, muros caídos y demás. En 48 horas el equipo de la CFN estuvo visitando ya a los clientes y diciéndoles que estábamos ahí para apoyarles. Además, trabajó con el financiamiento para la renovación de unidades de transporte público mediante el Plan Renova, con 256 millones de dólares entregados desde el 2008. En este año, el 79% de los fondos desembolsados fueron para buses que circulan principalmente en la provincia de Guayas. El sector exportador también recibió el apoyo financiero que brinda la CFN, por aproximadamente 54 millones de dólares. De esa cifra, el 90% corresponde a la exportación de productos con valor agregado. Solo en la última década, CFN ha colocado más de 5.100 millones de dólares en créditos para el desarrollo productivo de todo el país. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Inicio de Espacio Promocional Todas las formas de expresión artística tienen su lugar en el nuevo espacio de la Televisión Nacional. Expresarte Todas las semanas, descubre el arte y la cultura del Ecuador con una propuesta diferente. Que piden, sáquenme de aquí Expresarte Sábado, 9 horas, por Tele Ciudadana Tu voz Tu país El mundo está lleno de historias que han sido contadas en movimiento. No hay nada más emocionante que un viaje y saber que te diriges hacia las raíces mismas de lo nuestro y en donde lo único seguro es la línea del cielo al final de la carretera. La vida es un constante vaivé. Desde el inicio, con el Big Bang, todo empezó a moverse. Nos embarcaremos en una aventura de más de 9 mil kilómetros. Esmeraldas, Manaví, Guayas, Los Ríos, Santo Domingo, Napo, Zamora y Pichincha, siete provincias del Ecuador, varias comunidades y culturas. Todo esto junto a la consentida, un hermoso ejemplar de los años 50 con el que recorreremos los campos ecuatorianos en la búsqueda del mejor cacao del mundo. Y desde aquí, vamos a contar las historias detrás de la Pepa de Oro. El gran cacao nos enseña por qué el cacao arriba es el mejor del mundo y cómo la denominación de origen le pone un sello de calidad internacional. Fin de espacio promocional Gracias por su amable sintonía. El Colegio Vicente Rocafuerte de Guayaquil inauguró su pista atlética y esta tiene 400 metros de longitud y su inversión es de 222 mil dólares. Veamos esta nota. Los estudiantes del Colegio Vicente Rocafuerte de Guayaquil ahora cuentan con una nueva y moderna pista atlética cuya longitud es de 400 metros y tiene cinco carriles. El Colegio Vicente Rocafuerte ha pasado por un proceso de remodelación integral. Antes las canchas tenían un piso dañado en donde los jóvenes no podían practicar deportes. Esta pista, como digo, era una deuda. Teníamos que cumplir, pagar y entregarla para el uso de no solamente el Colegio Vicente Rocafuerte, sino de todo el distrito educativo. Son 100 instituciones educativas, son 100 colegios quienes van a poder tener acceso a esta pista, van a poder utilizarla para desarrollar los potenciales deportivos de la región, los potenciales deportivos de la provincia. La idea es que esta pista esté utilizada todo el tiempo y permita descubrir los nuevos talentos y permita descubrir los deportistas que están escondidos en las aulas. El emblemático Vicente Rocafuerte, en sus 175 años de vida educativa, siempre ha sido semillero de grandes figuras del deporte nacional e internacional, como Jorge Panchana, Jimmy Montanero. Asimismo, se destaca el docente de ciencias y gran deportista vicentino de la década de los 20, Miguel Roque Salcedo Vallejo, de quien nace el nombre del estadio. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Muchas gracias, Carolina. Estudiantes de tercer curso de bachillerato rendirán los exámenes Ser Bachiller, del 3 al 5 de marzo de 2017. Desde el 3 de enero hasta el 5 de marzo de 2017, los estudiantes del régimen Costa rendirán por primera vez el examen unificado Ser Bachiller, con el propósito de medir el nivel de conocimiento en las materias de matemáticas, lengua y literatura, ciencias naturales, estudios sociales y aptitudes. Cabe recalcar que por primera vez incluye la medición de aptitudes en los estudiantes, que evalúa destrezas académicas necesarias para acceder a educación superior en universidades públicas. Previo a la rendición del examen, los estudiantes de tercero de bachillerato se prepararán del 20 al 24 de febrero, con el apoyo de los docentes de las instituciones educativas. En el caso de los colegios binacionales y estudiantes que requieran anticipar la prueba para continuar sus estudios de educación superior en el exterior, podrán rendir el examen el 3 de febrero. El Ministerio de Educación recuerda que la evaluación es obligatoria y uno de los requisitos principales para la obtención del título de bachiller. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Gracias Caterine. El presidente de la República, Rafael Correa, dispuso nuevos cambios en el gabinete. Sandra Naranjo asumirá la vicepresidencia durante la licencia de Jorge Glass. Mediante decreto ejecutivo 1291, se dispuso que la economista Sandra Naranjo, secretaria nacional de Planificación y Desarrollo, asuma la vicepresidencia de la República, mientras dure el periodo concedido por licencia sin remuneración a Jorge Glass de Espinel. Candidato del binomio de Alianza País. El presidente de la República destacó en su cuenta de Twitter dicha designación, pues es la vicepresidenta más joven de toda la historia del Ecuador, demostrando una vez más que el rol de la mujer y de los jóvenes en el país es fundamental. Sandra Naranjo, quien nació en la ciudad de Ambato, se graduó con honores en Economía y Finanzas en la Universidad San Francisco de Quito. En 2014 obtuvo su título de Magíster en Administración Pública y Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard. En el campo laboral trabajó cinco años como Coordinadora General de Control de Gestión de Compromisos Presidenciales. Se desempeñó como ministra de Turismo, periodo en el cual fortaleció el sector turístico como un instrumento fundamental para el desarrollo social y económico del país. Previo a asumir la vicepresidencia, era la secretaria nacional de Planificación y Desarrollo. Además de esta amplia experiencia en el sector público nacional, Sandra Naranjo también tiene una importante trayectoria internacional, pues trabajó en el Banco Mundial en Kenia e Indonesia. El jefe de Estado además designó a Pedro Solínez como nuevo ministro del Interior. El funcionario que se desempeñaba como secretario de la Administración Pública reemplazará a Diego Fuentes. Pedro Solínez ha ocupado importantes cargos públicos. Estuvo al frente de la Superintendencia de Bancos desde el 4 de enero de 2011 hasta el 3 de enero de 2015. También se desempeñó como superintendente de compañías. Fue presidente de la Función de Transparencia y Control Social y lideró la Secretaría Técnica de Transparencia de Gestión. Actualmente la Secretaría de la Administración Pública queda a cargo de Luisa González. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Y es tiempo para un segundo paréntesis en este su Noticiero Ciudadano. Al volver, el bloque de noticias internacionales. Les contaremos en Siria un atentado con coche bomba. Ya regresamos. Inicio de espacio promocional. Ecuador es un país biodiverso, geodiverso, etnodiverso y ecodiverso. Una riqueza enorme, presente y futura, que se multiplica si la exploramos con ojos científicos. Vida, tierra, cultura y ecosistemas brillan de exuberancia en el Ecuador megadiverso. Bienvenidos a El Ladrón de Cerebro, la nueva serie de divulgación científica en Ecuador. Todas las formas de expresión artística tienen su lugar en el nuevo espacio de la Televisión Nacional. Expresarte. Todas las semanas, descubre el arte y la cultura del Ecuador con una propuesta diferente. Que piden, sáquenme de aquí. Expresarte. Sábado, 9 horas, por Tele Ciudadana. Tu voz, tu país. Fin de espacio promocional. Fin de espacio promocional. Más de 150 personas privadas de la libertad protagonizaron la mayor fuga en la historia de las Filipinas. Las autoridades filipinas buscaban el jueves a los más de 110 presos que seguían prófugos. Un día después de que 158 reos escaparan de la prisión de Quidapagüan, en la isla de Mindanao, al sur del archipiélago. 40 fueron recapturados y otros 7 abatidos en la operación de búsqueda, que incluyó disparos de mortero en zonas boscosas o en granjas apartadas. El miércoles, un centenar de hombres armados atacaron la prisión a unos 50 kilómetros al oeste de Dabao, para facilitar la huida de los internos. Las autoridades locales acusan al grupo combatientes por la libertad del Bangsa Moro, islámico, una facción del Frente Moro de Liberación Islámica, el principal grupo rebelde del país con el que el gobierno negocia la paz. El sur de Filipinas sufre desde hace décadas las acciones armadas de separatistas musulmanes y bandas criminales, algunas de ellas adheridas al grupo yihadista Estado Islámico. Los jefes de inteligencia de Estados Unidos admitieron que Rusia interfirió en las elecciones presidenciales de ese país. Altos funcionarios del gobierno de Rusia autorizaron una interferencia en las recientes elecciones de Estados Unidos. Así lo reconocieron el jueves los jefes de inteligencia estadounidense en un testimonio escrito al Senado. Menos el efecto de las acciones de Rusia fue erosionar la fe en las constituciones democráticas de Estados Unidos. Y estos y otros instrumentos cibernéticos siguen siendo muy activos y comprometidos en desinformar nuestro diálogo político aún hoy. Hay mucho que todavía no sabemos, pero la implicación de Rusia en estas intrusiones no está en duda. Las operaciones cibernéticas de Rusia son juzgadas como elusivas y difíciles como ninguna otra en el mundo. Pero en este caso la detección y la atribución no fue tan difícil. Los jefes de inteligencia explicaron el robo y divulgación de correos del Comité Nacional del Partido Demócrata y del jefe de campaña de Hillary Clinton, John Podesta, durante las elecciones. Las autoridades informaron que Rusia no cambió ningún conteo de votos y que no hay forma de medir el impacto que la divulgación de los e-mails haya tenido en la decisión de los electores. También afirmaron que China mantiene ataques cibernéticos contra el gobierno de Estados Unidos, sus aliados y contra empresas estadounidenses. La gripe aviar ha golpeado fuertemente a Francia, que ha tenido que sacrificar miles y miles de aves. Francia sacrificará 800.000 patos para intentar frenar la gripe aviar. El transporte inadecuado de los patos en el sudoeste de Francia e insuficientes medidas de higiene han contribuido al rápido contagio de la gripe aviar H5N8 transmitida por los pájaros migratorios. El responsable de la Asociación de Promoción del FUA, Fili Fagón, se muestra consternado por la medida radical para cortar el ciclo de multiplicación del virus. Hoy lo que nos piden es que nos quedemos en paro y sin ningún ingreso. Es realmente difícil de aceptar, no estamos bien. Desde noviembre pasado los casos de gripe aviar en patos no han dejado de crecer. Hasta el momento hay documentado casi un centenar en granjas y cinco en fauna salvaje. La orden del Ministerio de Agricultura francés ha empezado a aplicarse este jueves. Un atentado con coche bomba sacudió la ciudad siria de Jableh, bastión del régimen, dejando un saldo de al menos 14 muertos. Al menos 14 personas murieron el jueves en un atentado con coche bomba en la ciudad costera de Jableh, bastión del régimen en el oeste de Siria. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos precisó que en las primeras horas de la tragedia no estaba claro si las víctimas eran civiles o soldados. La televisión estatal reportó que el auto con explosivos era conducido por un kamikaze. Junto a Tartuz, esta ciudad de la provincia de Latakia ya había sido golpeada en mayo de 2016 por atentados reivindicados por el Grupo Estado Islámico, que dejaron más de 170 muertos. Con esta noticia finalizamos su noticiero Ciudadano, emisión estelar. Pero quédese con la programación de Tele Ciudadana. Como siempre tenemos la mejor de la producción nacional. Un abrazo. ¡Gracias!